30 de la tarde en el Monumental. En el Monumental. Pero vamos a presentar a continuación a una mujer extraordinaria. Así es. Julio, tú lo has dicho. Bueno, ella es Lilian Cornelio, soprano de Jatunquilla, efectivamente, y que significa luna grande. Pero vamos a conocer un poco más de ella. Más adelante queremos que nos cuentes. Ella inmortaliza un poco el talento y la obra de la gran Ima Sumac. Bienvenida, Lilian. Buenos días, muchas gracias. Sí, yo desde hace algún tiempo, ya más o menos un año y cuatro meses que conozco al conjunto Sol del Perú, fue que con ellos aprendí bastante de esta música lírica andina, el repertorio de los clásicos, Vírgenes del Sol, Condor Pasa. Hay unos temas tan hermosos como este de Mama Oclio, que espero que algún día los escuchen en el escenario. Yo con ellos aprendí a utilizar un poquito más los recursos de toda la extensión de mi voz. Y eso lo aprecian las personas que van a verme. Que han escuchado tu música. Ahora, ser un soprano, porque tu registro de voz es soprano, ¿verdad? Me parece a mí que es natural, obviamente, porque tú me decías antes, eso fluye, es tu propio registro. Es único, es tuyo, no lo puedes, digamos, impostar o medir o fingir. No, sí hay que impostarlo. Un poquito, ¿no? Pero a mí me parece que es como que el registro más alto que tenemos, ¿no? El soprano. Sí, el soprano son las voces más agudas. Y cuida su voz de manera especial. Sí, bueno, obviamente tengo alergias en la mañana. Creo que va a ser de repente de por vida, ¿no? La rinitis. Sí, la cuido, no tomo, no fumo. Trato de no estar en lugares, en la calle, de noche, por el frío, la brisa, ¿no? La garganta. La garganta. Hay una disciplina en todo caso. Sí, después de cada concierto duermo un montón, ¿no? Porque hay una energía que uno deja en el escenario, ¿no? Porque no se contagia con ellos y uno da todo. No da solamente la voz, sino uno canta con todo el cuerpo, ¿no? Lilian, cuéntame, porque yo tengo especial interés por saber, ¿por qué has escogido Hatunquilla como nombre? ¿Qué representa para ti? Hatunquilla, la gran luna. Ese nombre me pusieron entre artistas y entre... entre alcachinos y ayacuchanos, ¿no? Escogieron ese nombre. Estaban en duda si ponerme Zumbasquilla o Hatunquilla y a mí me gustaba más Hatunquilla porque era más musical, ¿no? Y no era tan egocéntrico como Zumbasquilla porque cuando uno pasa los años, obviamente la belleza baja, ¿no? Zumbasquilla, que significa hermosa. Claro. Y esto te ha ayudado a construir mejor, a hacer esta mejor representación que tú haces muy bien en el escenario porque hay una relación directa con una mujer extraordinaria, ¿no? Con Ima Zuma. O sea, ¿hasta qué punto esto te ayuda también a empezar a ganar mayores espacios? Sí, porque cuando... A ver, cuando... Hace algunos años atrás, ¿no? Cuando estaba en una presentación, un recurso para mí de salir del momento que me olvidé la letra, empecé a hacer esos recursos de imitar a la flauta, ¿no? Y eso fue lo que a mí me inició en esto porque me empezaron a comparar con Ima Zuma, ¿no? Me dijeron, ¿no conociste a Ima Zuma? ¿Conoces a Ima Zuma? Yo no, no la conocía. Yo hacía eso sin saber. Sabía, hacía coloraturas, agilidades de voz, pero sin saber que eso era coloratura. Y fue así que más adelante yo ya inicio, ¿no? Procesos para producción, ¿no? Y ya llevo un año y dos meses realizando justo este género. Año y dos meses. Claro, y eso habla también del talento innato, ¿no? El talento es algo realmente innato, es casi como un don que no lo puedes ir y adquirir. Claro. Pero sí educarlo, ¿no? Pero sí educarlo, claro. E ir educándolo y cultivándolo. Y me parece que eso te ha pasado al lado de grandes personas, de personas, obviamente, mucho mayores que tú. Tus mentores. Cuéntanos un poco, porque quisiéramos conocer un poco más de Lilian Cornelio. ¿Quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿La ascendencia con tus padres? ¿Hacia la provincia? Me parece, bueno, en el Departamento de la Libertad, en la sierra, ¿verdad? Sí. Sí. Primero, de los mentores. Sí, los mentores. El primero fue Lucio Noquis, pero no que me invitó justo acá por primera vez a Canal 7, ¿no? A Miskitake. También, cuando conozco a Sol del Perú, el maestro Ramiro Fernández Brincas, violinista, cajamarquino, él me orientó mucho en este género, en los ritmos. El maestro de la mandolina, Serapio Barrientos, ¿no? Él también aportó mucho, ¿no? Ellos fueron mis principales mentores en lo que es la música lírica andina y en lo que es las coloraturas. Y con respecto a mi familia, sí, yo nací en Lima y ellos son de la Sierra Norte de la Libertad, que está en la cordillera central de los Andes. ¿Es fría de tu padre? Sí, es 3.800 metros del nivel del mar. Es un lugar muy frío, ¿no? Yo sí voy a menudo. Mi madre ya regresó de Tallabamba. Es hermoso. Hay pantanos, bosques, lagos. ¿Desde qué edad cantas? Yo no hace mucho. No hace mucho. Yo ya después de terminar el colegio, conozco a unos argentinos, me intereso por la guitarra, entro a coros. Y allí poco a poco, como sorpresa para mí misma, fue también que empecé a cantar, pues, ¿no? Que empecé a cantar. Primero susurrado, después ya boté la voz. Después, obviamente, dejé por unos años. Y hace tres años que he vuelto. Allí es donde he empezado a explotar todo este género. Muy bien, Lilian. ¿Alguna presentación que vayas a tener próximamente para poder conocer un poco más de la lírica andina que tú nos estás? Sí. El próximo año hay una agenda bonita, ¿no? El 21 de febrero, en la derrama magisterial, estaré presentándome con el conjunto Sol del Perú. Perfecto. Lilian, te agradecemos muchísimo. Y, bueno, que te vaya muy bien. Y que seguira sacando adelante la lírica andina. Y la próxima vez, espero que nos cantes un poquito de tu repertorio. Gracias. Ah, también para junio, en el Casino Fortuna. Y en junio también se estrena la película Atahualpa. Perfecto. Muchísimas gracias a Lilian. Cornelio Soprano de Jatunquilla estuvo esta mañana con nosotros. Bien.